¡Suscríbete! El que tengo ahora de 16.5, pesa menos que la de 16. Entonces dice, subiendo el desastre no pasa mal en puestas duras. Puede ser. Pero como pesa menos, yo incluso lo cambiaría. O sea, ya hubo. Y más. Con calencia alta. Vamos a ver si es mayor. Aproximo punto. Con calcio. Aproximo punto. El Sector. El Sector. El Sector. El Sector. El Sector. El Sector. Como que el Sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué churada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.